Amigos, feliz jueves. ¿Cómo andamos, Lely? ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Cómo están ustedes? Creo que todos andamos bien. ¿Estamos listos aquí para qué? Para enseñar más mercancía, mercancía nueva que nos llegó, camiones nuevos. ¿Que nos llegó de qué? Nos llegaron los tenis, ya les habíamos dicho. De marca. Tenemos una ropa que vamos a decirles otra vez. Está buenísima, no la pueden perder. Marca. Pidan a los vendedores el video, ya está disponible pura crema. No se van a arrepentir. Así es, ya escucharon amigos. Tenemos una ropa padrísima que se la recomendamos. Pidan el video y se lo enviamos por WhatsApp. Más tardecito les vamos a seguir insistiendo en esa ropa para decirles son 200 piezas, 975. Tienen pura crema, marcas como Tommy, como Calvin Klein. Así es, también como Lucky Brad, Under Armour y mucho más. Increíble, se los recomiendo amigos. Pero por ahorita tenemos los tenis, otro camión nuevo que nos llegó, que es puro Tommy Kilfinger y Nautica. ¿Están buscando marcas? Aquí nosotros tenemos marcas para ustedes. Somos NBA, manejamos saldos y una vez más, ¿dónde estamos ubicados? Estamos en el 16253 de Gale Avenue, en la ciudad de la industria. Les van a aparecer también los teléfonos de los vendedores para que pidan su video. Y comenzamos, ¿te parece Leo? Así es, aquí estamos con el paquete nuevo, 40 pares, puro Tommy Kilfinger y Nautica, puro hombre, mujer, por solamente 1140 dólares. Llega un nuevo y salen estilos, modelos nuevos. A ver qué tenemos acá. Que nos comenten de dónde nos ven. Así es, también comenten de dónde nos están mirando. ¿Están aquí en Estados Unidos? ¿En qué estado? ¿En qué ciudad? ¿Están en México? ¿En qué ciudad? ¿En qué estado? ¿Están en Centroamérica? También a veces miro que hay comentarios ahí como de Cuba, de la República Dominicana, de Perú, de Colombia. ¿De dónde nos están mirando? Comenten y aquí estamos a las órdenes para ustedes, ¿ok? Comenten qué otra cosa quisieran saber, comenten, o sea, todo lo que ustedes quieran saber y comentar. Estamos abiertos. De todo, ¿verdad? Están bien descansados. ¿Cómo están sus ventas? Ayer fue día festivo. ¿Tomaste esta noche? Este, no, eso no es importante. No, 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 tú dices de lo que sea. Ayer fue día festivo, entonces quiere decir qué tal están sus ventas, cómo están, volvieron a iniciar, van a esperar. ¿Qué pasó ayer? Así es, ¿qué pasó anoche? O apenas te va levantando, ahí díganos, ¿ok? Aquí tenemos Tommy Hilfiger, miren nomás los estilos perrones, ¿sí o no, Lely? Mira qué padre. Bien limpiecito que está este look, este me encanta, me gusta la H para Hilfiger. Mira nomás la partecita que está atrás y otra cosa que son tallas buenísimas, solamente llega hasta size 11, que es buenísimo, nuevecito con su caja. Y lo más nuevo, ya. ¿Qué talla este salió? Estes, amigos, aquí les voy a decir las tallas. Un saludo para todos ustedes, y este es un 7 y medio, otra vez, solamente hombre y mujer. 7 y medio estadounidense. Tallas, así es, buenísimas. Gracias. Aquí estamos con otro modelo de náutica, vean qué bonito, folclórico, pero bonito, con buen gusto. Miren su suela, el acabado. Aquí, la palomita que es muy distintiva. Bueno, ¿es palomita o qué es? ¿Qué es, Leo? ¿Tú qué piensas que es? Yo pienso que es como para... Como un velero. Ah, un velero, ¿verdad? Porque es náutica, es como... Correcto. Pero están muy padres, ahorita, muy rápidamente les voy a decir qué número es. Este es nueve, ¿qué quiere decir? ¿Qué son nuevos? Siete. Ve más sin lentes. Sí. No, lo que pasa es que son para ver de lejos, pero los debo de traer. Sí, mira. Y a ver, ¿y qué más tenemos aquí? Que es todoterreno, miren nomás. Sí. Ta, ta, ta. Todo terreno, los detalles bonitos de estos tenis increíbles. Aquí su amigo, el compa Leo, Liliana, NBA y saldos. Ok. Continuamos, porque estos niños me están preguntando de los lentes, ¿los debo usar? Así es. Y aquí seguimos con más mercancía. Otra vez, camión nuevo. ¿Y qué pasa cuando nos llega un camión nuevo? Salen estilos, modelos, looks, nuevecitos. Ya, miren nomás. Increíble de lo más nuevo. Padrísimo. Marca, están buscando marca. Les recomiendo esta que está aquí, que es puro Tommy Hilfiger y náutica. Y miren nomás, la gente viene entrando. Increíble. Ustedes también pueden pasar por nuestra bodega, que estamos aquí muy cerca, es del centro de Los Ángeles de California. Y estamos abiertos al público. Ok, ya. Ok, quiero enseñarles este modelo que particularmente a mí me gusta mucho. Miren que están muy suaves, muy a gusto. Se me hace este tenis a mí. Es uno de mis preferidos. Vean cómo está. Está muy femenino. Eso sí, no lo pueden dudar. Que eso es algo muy padre. Tommy Hilfiger. Solo en dónde, en NBA. ¿Qué número es ese? Este es, ahorita te digo, porque hay que buscar ese número. Así es. Otra vez, estamos aquí en la pala, que son 40 pares, puro Tommy Hilfiger y náutica. 1,140 dólares. Y Walla. Otro estilo nuevecito, que no había salido. Es high top, que está altito. Y está bien livianito. No pesa nada, amigos. Wow. What a look. Ese está muy padre, Leo. Padre, marca, náutica, la talla, para que van mirando las tallas, 8 y medio, que otra vez, talla más grande, que puede salir 11. A veces sale, a veces no, nuevecito, y casi todo con su caja, ya. Ok, y este, para que no se queden con la duda, 8 y medio. Sí, Martín, están comentando de dónde nos están mirando. Están en Estados Unidos, están en México. Nos mandan saludos desde Aguascalientes. Aguascalientes, arriba Aguascalientes, ¿dónde más? Están en la feria de Aguascalientes, ¿o no? Están en la feria, eso es lo que sé. De Guatemala también. Muchos saludos para todos. Colorado. Por cierto, ayer Leo tuvo un cliente que nos estaba diciendo que le gustó mucho la bodega, cómo está arreglada. Tratamos de organizarlo, ¿verdad? Tratamos de que todo esté limpio, de que todo esté en orden. También es un saludo al señor Arturo Ríos, porque él vino desde, ¿dónde, Leo? Desde el Carolina del Norte, que son 36 horas de aquí. Así es. Vino desde el Carolina del Norte. Le gustó la bodega, la mercancía, el trato. Aquí estamos nosotros para ustedes. Arturo, otra vez un saludo para ti. Y pronto sale tu mercancía, ¿ok? Ya. Anda por aquí todavía, Leo. Creo que sí. Si podía, se daba una vuelta. Ok, ahora nos vamos con Náutica. Otro de los colores que a mí me gustan mucho, como de algodón, que les decimos. Para mí, miren, lila, muy bonito. Y es como también muy femenino para mi gusto. Y este está ya, ups, 7. Entonces, lo veo medio, como que 7. ¿Tú crees que sea 7 este? ¿Qué número es? Es nada estadounidense. Ajá, como 7. 7, ¿no? Aunque a las mujeres es diferente. 9 es 6. Yo no veo este 6. En mujeres son 3 números, en hombres son 2, creo. ¿Es un lentes te están ayudando o no te están ayudando? No, sí. Ya la compraron, Leo. Y nomás para que miren, tenemos clientes aquí en piso y todo se va rápido, ¿ok? La mercancía se va rápida, pero tenemos números de WhatsApp ahí. Tenemos mucha mercancía más, más disponible. Manden sus mensajes y también por WhatsApp los podemos atender y ayudar a que consigan esta mercancía que se va rápido porque es buena, es marca. Ok, aquí nada más quiero leer un comentario que dice, es de Francisco Quintana, dice, a mí me encantó los precios, agarré 4 palets y estoy satisfecho. Francisco, un saludo, muchas gracias y muchas gracias por el apoyo, por comentar. Ya vieron ahí que a Francisco le gustó, le encantó y aquí sigue con nosotros NBA. Francisco, un saludo. Aquí seguimos más con, miren nomás, los tenis limpiecitos de Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger, el look, bien clean, que esto se puede usar pues con todo, ¿verdad? Traje, chores, pantalones, con todo. Tommy Hilfiger, otra vez, talla buena, talla 10, nuevecito que está. Ok, acá nos mandan saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Y dice, por acá anda María de vacaciones bañándose en la playa. ¡Ay, qué a gusto! Oigan, traigo otro modelo. Tommy, este es lo que más grande les va a salir, talla 11, ¿sí? Miren qué bonito modelo. Como dice Leo, pueden usarse con traje, con shorts, ahorita está todo muy... Las mujeres igual, el vestido largo, con los tenis, con los tenis que son botita, todo. Entonces, ¿en qué estábamos, Leo? ¿En qué estábamos? Nomás que se puede usar con cualquier look, ¿verdad? Ok, entonces, quedamos que les seguimos enseñando. Cuarenta pares por 1140. Pregunten cómo se van, cómo se empacan, cuánto más o menos a Prox sale para su lugar, en dónde están. Y seguimos esperando. Ahorita vamos a decir cuánto sale el envío. Así es, ahorita se esperan un poquito con nosotros y les vamos a pasar todos esos detalles. Ok, otra vez arriba Mazatlán, Sinaloa. Aquí andamos con más mercancía. Náutica. Wow, este está bien padre, deportivo. Un poquito diferente, pero mira la partecita de atrás. La suela está increíble. Un poquito más deportivo. No pesa nada, está bien livianito. Otra vez la talla señora que está buena. La vamos a buscar, a ver qué dice. Y sí, voilà. Es un 9 con todo y su caja. Es Náutica y está increíble. Números de nuestros WhatsApp ahí en los comentarios. Ok, ya. A este no lo encuentro la talla, pero también es otro, ya la encontré. Es otro modelo muy bonito. Este es 9 y medio, que debe de ser 7 y medio mexicano. Entonces vean, este es otro estilo. Muy bonito. Los colores son bonitos. Perfectamente bien acabado. Nuevo. Para todos los que están preguntando. ¿Qué otra cosa más? El teléfono 626-968-9220 para el conmutador general y ellos mismos les pueden asignar un vendedor. Esperamos sus comentarios, los de los vendedores. ¿Qué otra de Estados Unidos es más uno? Más uno. O 001. O 001. O 001. Y la clave, viene todo completo el teléfono. Ok. Así es. Aquí tenemos otro estilo, otro look diferente, pero bonito, limpiecito, que está la hacha allí. Y Hilfiger por atrás, la suela limpiecita. ¿Por qué? Porque esta mercancía está nueva, amigos. Se las recomendamos. Tallas buenas, solamente hombre y mujer y solamente de marca. Tommy Hilfiger y Nautica. Siento, pienso que ustedes pueden trabajar con esto. ¿Por qué? Porque está bueno y son puras marcas reconocidas. Puro Tommy Hilfiger y Nautica. Yes. Ok. Y tenemos ahora este otro modelo de Nautica. También, miren, muy bonito la combinación negro con rojo, que a mucha gente le gusta mucho. Pero se me hacen cómodos. Miren, esto es comodísimo porque únicamente lo ponen hasta donde quieren que llegue, miren. Y sierra, no tienen que estar con agujetas. En fin, es cuestión de gustos. Pero, ¿qué les parece este? Nautica. Talla, ahorita les digo la talla antes. Muy rápidamente. Increíble, preguntaron algo, Martín. Sí. ¿Qué tan seguros son los envíos a México? Son seguros, tenemos muchos años trabajando con la misma empresa, que es segura. Los ponemos en contacto con ellos y todo llega, ¿verdad? Es seguro, les llega. Y el precio aparte está bueno, ¿ok? Por WhatsApp les podemos pasar todos esos detalles, ¿ok? Aquí tenemos Nautica. Un poquito de diferentes colores. Un poquito más colorido, más llamatío. Pero está bueno, está nuevecito con su caca. Otra vez es marca, no pesa nada. La suela está increíble. Nuevecito. Y es talla, para que miren, talla 8. ¿Ok? Un saludo para todos ustedes. Y como siempre, gracias por estar aquí con nosotros. Y comenten, comenten, comenten. Y que nos compartan también. Y que comparten y de dónde nos están mirando, ¿ok? Y aparte de dónde nos están mirando, cuéntenos qué hicieron ayer. Cómo se la pasaron, descansaron, trabajaron. ¿Qué hiciste tú? Como que fue la media sospechosa. Aquí no era día de descanso, Leo. Aquí nosotros permanecimos igual. Tú saliste por ahí, ¿verdad? No. Segura. Ok, este es otro modelo, náutica, en negro, completamente bueno, con unas cosas gris. Está muy bonito, muy terminado también. Talla 8. Ok. 8. Aquí tenemos una pregunta, Liliana. Sí. La persona se llama Karina Macías. Dice que ayer hizo la compra y pagó por medio de sales. Sí. Que si no se ha reflejado su pago, dice. Ok, nosotros tenemos un lapso para que se refleje el pago. Muy seguramente hoy por la tarde, mañana por la mañana, lo tenemos en la mano. Y el vendedor puede mandarle un mensajito y decirle, ¿me puedes avisar nada más para estar tranquila que ya tienes mi pago en la mano? Y listo. Ellos les van a hacer saber que sí. Pero todo es perfectamente seguro. Gracias, Liliana. Tenemos diferentes departamentos aquí. Normalmente si hacen un pago, normalmente en uno a dos días nos confirmen el pago acá. Ok, nomás para que sepan el proceso un poquito más. Aquí tenemos más Tommy Hilfiger. Otro estilo, otro modelo. Otra vez esta mercancía, esta pala, perdón, ya se fue aquí en piso. Pero tenemos más para que miren que esta mercancía se va, se vende. Está buena, se la recomendamos. Números de WhatsApp ahí en los comentarios, amigos. O si gustan, cuando gusten. Estamos aquí también abiertos en la bodega de lunes a viernes. De ocho y media a cinco. Y los sábados de nueve a dos. Para que pasen, no se requiere nada para que compren con nosotros. Nos preguntan que si cuándo nos llegan Tommy Hilfiger y Calvin Klein. Estamos en espera. No les podemos dar una fecha exacta porque no queremos quedarles mal. Pero estamos en espera. Recuerden que nosotros diario estamos recibiendo mercancía nueva. Por ejemplo, ahorita les vamos a enseñar una que nos acaba de llegar y que ya va a estar disponible en piso para que llamen a sus vendedores. Pero en cuanto sepamos bien cuándo van a estar aquí los Tommy con Calvin, con mucho gusto se los hacemos saber. Aquí tenemos otro modelo de Tommy. Este no lo ha enseñado Leo porque no es igual. Este está también muy padre. Este sí trae agujetas. Este me parece que está ya ocho también. Y ese es otro modelo. Tommy, miren, ¿cómo lo ven? Yo creo que este es un producto que se desplaza muy bien en los lugares donde ustedes están. Es cuestión, porque los números son muy comerciales. El más grande que tenemos es el once, recuerden. Entonces todos los demás... Es un mueve allá. Sí, exacto. Son muy comerciales. No hay de que, uy, tengo un super pie. Pero aún así, a mí me tocó saber y que me decían que querían números más grandes. Hay gente que sí los ocupa. Claro, no es que se los encuentren todos los días, pero sí es una forma de desplazarnos. Ok. Ya escucharon. Ok, podemos felicitar a Claudia Coali ya que ayer fue su cumpleaños. Claudia, felicidades, feliz cumpleaños. Ojalá que ayer te la hayas pasado súper bien. Te mandamos un abrazo, saludos y felicidades. Ok, Claudia, happy birthday. Ok, pues happy birthday. Oí que Claudia, entonces yo igual me uno a la felicitación. Que pases un súper día. Así es, amigos. Esta mercancía, así como nos llegó, así lo ponemos en la pale. Como pueden mirar, casi todo con su caja. Pero a veces salen unos cuantos pares que el tenis viene nuevo, pero sin caja. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, uno, cinco que tenemos aquí. Que el tenis salió sin caja, pero está nuevecito. No, Leo, uno, dos, tres, cuatro son las... Sí, acá abajo hay otro. Ok, aquí tenemos este, miren qué bonito modelo también. Está bien bonito. Bueno, a mí me gusta la combinación. Y también son de que se pueden sujetar así con este que ustedes nada más lo ponen como a presión. Y es muy cómodo para usar, igual para azafarse. Está muy bonito. Y también este es un número muy comercial también. Que este viene siendo siete aquí. Que cinco, ¿no? Cinco, exactamente, cinco mexicanos. A ver, Liliana. A Karina Macías nos pregunta que si cuando la mercancía es enviada ya no hay pagos adicionales de impuestos. No. Textualmente ustedes, la carga se va de Guadalajara. Cuando llega a Guadalajara les avisan que ya llegó su mercancía. Ahí solamente van a pagar el envío de Los Ángeles a Guadalajara. Ya no tienen que pagar nada de impuestos. Es textual un paso de mercancía. Así es, amigos. Aquí salieron esos náuticas sin caja, pero están buenísimos. Están padrísimos. No porque no estén en caja va a ser un estilo feíto, malo. No, está bueno. Está padre. Lleva su marca aquí, su detalle aquí. Náutica. Nuevecito. Sin caja, pero está padre. Está ya nueve. Y también si nos pueden ayudar dándonos un like por ahí, por favor. Se los vamos a agradecer muchísimo. Ya que todo esto lo hacemos para ustedes. Para que conozcan la mercancía, la miren un poquito más y decidan si pueden trabajar con eso o no, ¿verdad? Un like, por favor. Y se los vamos a agradecer muchísimo. Muy bien. Oliver, nos pregúntate si tenemos ropa de Macy's de mujer y de hombre. Ok. Ahorita no tenemos Macy's de mujer y de hombre, pero constantemente nos está llegando. Por eso es importante que nos sigan en las redes y que estén al pendiente de todo lo que va llegando a piso para que ustedes estén bien enterados de qué va llegando y qué les conviene, qué les sirve para ustedes hacer su compra. Ahorita, lamentablemente, sí, no lo tenemos para que quede bien contestada tu pregunta, pero tan pronto los tengamos, los vamos a anunciar aquí. Otra de las cosas, ¿cómo ven este? Miren, este es plata como, este es como doradito y plata y aquí está muy padre este. Es Tommy también. Este es otro modelo de los que a mí me gustan, de mis preferidos. Me gustan delgaditos, muy bonitos. Está padre. Y este debe de ser un número chico. Ahorita les digo cuál es. Está aquí también, como dice, este detalle que está aquí está bien, bueno, está padre. Sí, mira qué bonito. Este debe de ser como un talla 4. Este, sí, ya lo vi, 7. No creas que no veo, insisten en que no, es que mis lentes les explico, porque estos muchachos hacen burla de todo. No veo de lejos, entonces yo los tengo que traer porque de lejos no veo. Pero ya a la hora que quiero enfocar, obviamente pues no veo, tengo que quitarme el lente. Ustedes disculparán. Ok, Antonio Hernández nos pregunta qué se necesita para comprar. No se requiere nada para que compren con nosotros, para que se comuniquen con nosotros. Los números de WhatsApp ahí están en los comentarios, lo están poniendo. Se puede comunicar con alguno de nosotros, que es Luis, Jesse, Javier. También yo estoy disponible, pero en este momento exacto, pues no, pero están ellos. Se pueden comunicar con ellos y los podemos ayudar sin problema. No se requiere nada para comprar con nosotros. Aquí tenemos Nautica, otra vez que está sin caja, pero miren nomás el estilo, el modelo. Parecen como Nikes, pero no son, son Nautica. Nautica, increíble, nuevecito, su detalle, sus detallitos aquí, ¿verdad? Talla buena, creo que miren que la talla era, te, te, te. Un 10, estamos con la mercancía, camión nuevo de Tommy Hilfiger y Nautica. Hombre, mujer, 40 pares, 1,140 dólares, todo nuevecito. Es importante decirles, como dijo mi compañero, es un camión. Pero recuerden que hagan su pedido con tiempo, porque después cuando ya quieren hacerlo, es que ya casi no tenemos, o que ya se nos fueron, porque movemos muy rápido, afortunadamente, la mercancía en el piso. Entonces, yo les recomiendo que empiecen a hacer su llamada y hacer su compra, para que alcancen todo. Este es otro modelo, miren qué bonitos vienen, bien protegidos, hasta con su plástico, todo bonito, aquí todo para que no se haga feo, miren todo. Esa protección que es para la humedad, para que todo se mantenga perfectamente bien. Este es otro modelo de Tommy, que también se me hace muy bonito, pero este es otra tela, este es como lona, como lo que estábamos hablando, pero están muy padres, muy bonitos. Estos sí hay que cuidarlos mucho, porque con un pisotón, entonces, tienen que lavarlos pronto, eso sí. Pero muy bonitos. Ahorita les digo el número, este número es siete y medio, ¿ok? A la hora vamos a estar inventando el número, ¿verdad? No te creas. Aquí tenemos Tommy Hilfiger, otro estilo, otro modelo, otro color, para que también viene que viene bien surtido, ¿verdad? Hombre, mujer, puro Tommy Hilfiger y puro Nautica y otra vez, tallas buenísimas, talla más grande que puede salir once, es marca, está bueno. Bueno, la firma de Tommy Hilfiger, ahí está, yo lo miré cuando lo hizo y le dije, así me gusta, ¿verdad? Así quedó, Tommy Hilfiger, 40 pares, mil 140 dólares. No se les olvide el like, por favor, y a compartir. Y información sobre el envío para esta mercancía para México. Este pallet para México se va en dos cajas, cada caja aprox les viene saliendo como en 260 las dos cajas, hasta Guadalajara, si viajan a un destino final, es un costo adicional de Guadalajara a donde vayan, van en dos cajas, ese es un precio muy módico porque no se va en pallet, que es lo caro, ya les había dicho, y solamente hay que pagar las dos cajas, el empaque, bien, súper bien flejados, todo muy bien. Es importante que los vendedores les expliquen bien cómo hay que revisar cuando su mercancía llegue a México, por favor, eso es bien, bien importante. ¿Qué tanto es la diferencia ya de Guadalajara a cualquier parte de México? O sea, lo máximo. ¿En dinero? Más o menos debe de ser que por una cajita empieza desde 400 pesos, pesos, hasta 650 pesos. Si es muy lejos, como estamos hablando de Mérida, de Cancún, sí aumenta, pero hay cajitas que empiezan desde 450 si es muy cercano a Guadalajara. Entonces, es más o menos lo que ustedes tienen que contemplar ya en pesos. También la paquetería les va a cobrar ya en pesos, aunque nosotros les decimos en dólares, pero es convertido ya a pesos para que ustedes sepan que no tienen que pagar en dólares, pueden pagar en pesos. Muy bien, ya escucharon, y mercancía más o menos les llega en 20 a 25 días. Tommy Hilfiger Nautica, está buenísimo, 40 pares. 1,140 dólares a 28.50 el pago. Ok, Delmi Hernández nos pregunta que si podemos llenar un contenedor. Claro que sí, se lo podemos llenar como usted guste. Si quiere un poquito de tenis, de ropa, de CVS, se lo llenamos y se lo podemos enviar sin problema, ok. Ok, recuerden que estamos en el 16253 de Kale Avenue, Ciudad de la Industria, en Los Ángeles. Es muy fácil ahora todo con Google Maps. Los esperamos por aquí, como el cliente que nos dio la sorpresa de venir desde tan lejos. Los esperamos a todos, que vengan, que se den una vuelta y que puedan ver todo, cómo está la bodega, toda la mercancía. Los esperamos por aquí. No se les olvide regalarnos un like, regalar y compartirnos nuestro video, por favor. Y sobre todo esperamos sus comentarios porque ustedes son la voz de lo que nosotros queremos ir mejorando y darles un mejor servicio. Todos estamos abiertos. Ustedes comenten lo que necesitan, qué mercancía quieren ver. Ahorita vamos a pasar a una mercancía que le estaba comentando a Leo que nos pidieron en la semana que estábamos. Entonces vamos a pasar a esa para que ustedes la puedan ver. Y entonces vamos a dar otra reseña poquita. No se les olvide, ¿verdad Leo? Que pidan el video de la ropa que tenemos ahorita, que es el Boom, que está padrísima. La ropa misteriosa de niños, de marcas. Sí podemos decir las marcas, ¿verdad? Lleva Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lucky Brand, ICOD. Sí, mire, Undrummer y mucho más. Son puras marcas buenísimas, alta calidad. Marcas que se encuentran solamente en las tiendas como Macy's y Nordstrom. Está buenísimo, pidan el video, ¿ok? Sobre todo que el pallet hay una cosa muy importante, trae valor porque traen unos precios originales altos y solamente le estamos dando en cuatro y feria. Cada pieza quiere decir que ustedes tienen un margen de ganancia importante. No se queden sin ella, yo particularmente se la recomiendo. O será que a mí me encantó y todo lo que me encanta, lo digo, lo digo, lo digo. Entonces, estamos aquí, pídanle al vendedor el video, ya lo tenemos disponible. Y de cualquier manera, seguimos aquí, vámonos con TJ Maxx este video. Así es, ya llegamos aquí con la otra gran mercancía que nos pidieron ustedes el otro día, porque aquí ustedes mandan, ¿ok? Es TJ Maxx, mixto de hombre, de mujer, de niño, 200 piezas por solamente 925 dólares, a 4.63 la pieza. Y también les vamos a decir cómo se va esta mercancía. Al final del video les decimos cómo se va para México, o si quieren saber cómo se va para Estados Unidos. Estamos aquí esperando que ustedes nos comenten y con mucho gusto les damos esa información. Vámonos entonces con TJ Maxx, ya Leo está abriendo una para empezar a enseñárselas, ¿ok? Correcto. Y si sale alguna marca en especial en lo de TJ Maxx que sí sale, ahí se queda. No somos aquí que lo andamos moviendo para lo de Costco, que está más caro, nada de eso. Sale una marca como Reebok en TJ Maxx, ahí se queda. Es lo bueno de TJ Maxx, que están en marcas diferentes, bien reconocidas, está buena, está nueva. Viene mix de hombre, de mujer, de niños, que otra vez son 200 piezas por 925 a 4.63 la pieza, por piezas como esto que está aquí, Reebok, con su etiqueta y con su precio original de 25 dólares. Ok, ya hoy vámonos con Dockers, qué bonita chamada. Esta chamada está muy padre. ¿Qué te parece, Leo, esta? Esta es talla medium y el precio original de esta. Ahorita se los voy a enseñar, si es que me lo permiten. No dice, creo que es en otra parte de la etiqueta. Ok, si la encuentro ahorita se las doy, pero debe de tener un precio altito. Lo que sí sabemos es Dockers, lleva su etiqueta. Dockers. Dockers. Amarras, blusas, camisas como esto que está aquí, Cable and Gear Small. Miren el precio que lleva, 68 dólares. Aquí con nosotros solamente en envíe 4.63 la pieza. ¿A qué países enviamos? Enviamos a todo Estados Unidos, a todo México, a Centroamérica, lo que es El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Y también podemos enviar a cualquier otra parte del mundo. Ya si ustedes investigan en sus países sus reglas, sus, ¿cómo se dice? Sus reglas de importación. Así es, sus reglas de importación. Estamos abiertos a enviar a cualquier parte del mundo por contenedor. Lo que sí enviamos mucho es a Chile y Bolivia, por Equique, por Arica, ¿ok? Ok, ayer me estaba comentando, eso es importante. Estaba yo contestándole a un cliente y les estaba comentando eso precisamente. Que es bien importante que ustedes vean las leyes de importación, porque no nos gustaría que lo compren y que finalmente no puedan hacerlo llegar a su país. Correcto. Las leyes de importación es lo más importante. Él lo captó muy bien, me dijo que iba a hacer sus investigaciones. Yo le dije que yo estoy abierta, digo yo lo que quiero es vender y les puedo mandar la lista. Pero sí es importante que ustedes sepan y que busquen un agente aduanal para que no pase, que no puedan pasar su mercancía y, bueno, su dinero se quede ahí estancado. ¿Ok? Estamos aquí ahora con este top, que es un top muy bonito. Este es un top chiquito, pero no crean que es de niña, ¿eh? Es extra small. O sea que es para alguien grande, pero está chiquitito. Así es la mercancía de TJ Maxx. Se mira buena, se mira limpia, presentable. Aquí tenemos algo de Converse. ¡Uh! Converse, esta me gusta, está padre. Lleva presentación, lleva etiqueta, lleva precio original, $35 dólares. Otra vez aquí con nosotros, solamente $4.63 la pieza. Hagan sus comentarios, pregunten y comparten y denos un like, por favor. Uy, aquí tenemos otra que está muy bonita, miren. Está padrísima talla S, que esta también es un precio original de $69 dólares. Ok, es muy vestidora para una ocasión que ustedes tengan alguna reunión, algo así, un poquito más vestidor. Yo creo que esta está muy bonita. Aquí tenemos algo de Tommy Bahama. Wow, que ellos tienen sus marcas en las malls. Aquí salió en TJ Maxx. Aquí se queda, ¿verdad? Tommy Bahama, nuevecita. Otra vez, mixto de hombre, de mujer, de niños. $4.63 la pieza. TJ Maxx, está muy buena. Se la recomiendo porque está muy sortida, ¿ok? Aquí tenemos dos estilos, miren. Este es Hurley. Ah, Hurley. Está padrísimo. Está buena. Está padrísimo. Pero tenemos también otro que es como de algodón. ¿Esto cómo se llaman estos pantalones? Ah, ok. Entonces. Se dicen Joggers por como está aquí abajito y es también la marca Hurley, amigos. Ok. Entonces, aquí estamos con estos dos. ¿Qué más leo? ¿Qué más tienes para enseñar? Aquí tenemos algo de Spider, que esta marca sale en lo que es Macy's, Costco, es calidad. Creo que aquí le mire un precio. Y sí, miren nomás, yo no lo sabía que era calidad. $129 dólares precio original. Mira, aquí con nosotros ustedes van a pagar $4.63 la pieza. Hay muchos paches para ganarle bien. Ya. Les estamos avisando que vienen de todas las tallas. Estos son unos pantalones cortos, anchos, de los que se están usando. Ya saben de cuáles. Muy cómodos, por cierto. Pero miren, ahí van con mis zapatos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Y esos zapatos de qué marca son? Ahí. Ok. Entonces, ¿qué les parece en estos? Está padre, está bonito el color. Este es talla grande, o sea que hay de todas las tallas. Niño, hombre, mujer y niño. $9.25, 200 piezas. Disponible DJ Maxx. Está padre tus look. Ahorita mira tu look, mira. Ya. Anda bien, Lili. Anda bien. Aquí tenemos un vestido. Estamos mirando que va a salir de todo. Chamarras, leggings, joggers, vestidos, camisas, blusas. Está bueno, está padre. Lleva presentación, lleva etiqueta. Nice. También puede salir vestido. Aquí hay otro vestido, miren. ¿Qué tal? ¿Qué les parece estos tirantitos? Con este estilo aquí se me hace muy bonito. Este color que a mí en lo particular se me hace muy padre. Aquí está disponible esta es talla small, pero viene de todo y de todas las tallas, recuerden. Correcto, de todas las tallas van a salir. Aquí tenemos otro pantalón que está delgadito, pero está bonito. Estilo joggers. Miren nomás, nice. 4.63 la pieza. Estamos aquí con lo que es TJ Maxx, 200 piezas por 925 dólares. Un saludo para todos ustedes, ¿ok? Igual, esta pieza muy veraniega, muy para la playa, muy para un domingo, muy a gusto con unas bermudas. Nuevamente, de todas las tallas. Para que no nos digan que queremos enseñarles, les estamos enseñando todas las tallas para que ustedes vean la expectativa de esta palette y qué va a ser lo que ustedes van a recibir. Correcto, así es, mixta de hombre, de mujer, de niños. Un vestido aquí para la niña, para la princesa. Está bien bonito, lleva presentación, los detalles que están aquí. Nice, la etiqueta está por acá. No lleva precio, pero ahí está su etiqueta, dos piezas y está padrísimo el vestido para la princesa. Aquí viene otra faldita. Esta es como para una persona muy delgadita. Pero está muy bonita, ¿no? También como para salir, se me hace bien unas botas. Y listo, queda esto, ¿eh? ¿Qué tal? Aquí tenemos una camisa para vestir. Otra vez, de todas las tallas van a salir. Aquí esta talla, talla, un poquito más grande. De todas las tallas, no dice ahí, pero de todas las tallas van a salir. Etiqueta, está padre, está nueva. Esta blusa, que en lo personal, esta marca, es muy bonita. Me gusta mucho la Vince Camura, pero es muy padre. Es una tela que cuando se la ponen, porque para mí es bien importante las telas, ¿eh? Si yo siento la tela muy confortable, estoy feliz. Y no, no me convence. Entonces, yo creo que así son todos los clientes y todas ustedes que son exigentes para ofrecer lo mejor. Miren cómo está, esta tiene un cuellito muy bonito. Vince Camura, también esta viene en esta paleta. Este está ya, ese también, small. Entonces, quiere decir que tenemos de todas las tallas. ¿También sale? Sí, claro. Y aquí tenemos algo de Tahiri, que también igual sale en lo de Macy's. Está padre, lleva su etiqueta, está nueva. TJ Maxx. Aquí tenemos otro pantalón, que es large también. Este también, este también viene con unas aquí, unos botones y unas aplicaciones. Este también es bien vestidor, con algo negro, algo pegadito para la gente que lo pueda usar así. Miren, también ancho de abajo, como se están usando ahorita, viene muy ancho. Está padre, también es large. Aquí tenemos unos pantalones bien llamativos. Miren nomás. Blink, blink, nuevecito con su etiqueta. Muy bien, blink. Pero se siente pesadito, carito. Aquí con nosotros solamente 4.63 la pieza. Uf, este está muy padre. Le quiero encontrar la forma, porque así es. Miren, de estos que tienen el cuellito y esto descubierto. Está muy padre. Miren, esto también como para una fiesta, una reunión. Están padrísimo. Ajá, así es. Ok, les queremos decir también que les puede salir alguna, Leo, porque no quiero. Correcto. Un poquito de ropa interior. Que como decíamos el otro día en la otra ropa, ¿se acuerdan? Que hay que trabajarla un poquito, tal, maybe, como acomodarla un poquito para darle una presentación para sus clientes. Pero, pues, es una buena marca, es náutica y vienen de todas las tallas también. Viene aquí el modelo que trae aquí adentro. ¿Cuántas piezas trae? Ustedes ya lo pueden ir acomodando un poquito mejor. Así es. Por acá tenemos otra pieza que está nuevecita. Está buena. Very nice. TJ Maxx. Solamente 4.63 la pieza. Son 200 piezas en total por 925 dólares, amigos. ¿Y dónde estamos ubicados? 16253 de Gale Avenue, Ciudad de la Industria. Aquí los esperamos. Cerca de Los Ángeles. Cerca de Los Ángeles, sí, claro. Aquí un saquito que este puede ser, este color es muy combinable con muchas cosas. Este está muy bonito, tiene aquí sus botoncitos, muy bueno, muy bonito. Rachel Soul, que esta marca está muy fuerte por acá. Está muy bonito este. ¿Qué les parece este color verde petróleo? Coméntenos si toda la ropa les está gustando, coméntenos si quieren ver alguna otra cosa. Con gusto estamos abiertos para todo. La marca North Face, very nice. Tenemos esta pieza de aquí que es North Face. Es como para hacer ejercicio, algo así, deportivo, nice. No, vacile, vacile. Mándale. Parada, así va. ¿Así va? Sí. Así. Así va. ¿Estás con mucha alejito? Sí, así. Martín dice que así va. Sí, mira, aquí está la etiqueta. Y está padrísimo. Como para ir de, no sé, de campo. Fíjense bien cómo sí viene de todo. Les voy a enseñar este vestido, que yo creo, maybe este es, si lo ven aquí, esto es abierto de aquí, con esta manga muy bonita por acá, que el color está padrísimo. Esta es una marca que también es un poquito carita. Y miren qué precio tenía. Sí, 150 dólares. Sí, 150 dólares. Y esta carta, esta marca es un poco carita, pero miren, esto, esto va aquí de este lado. Aquí va abierto. Este se me hace muy bonito. También, miren cómo está. Este es talla 14, que es como para una niña, ¿creen? No, ¿verdad? No, se me hace, no. Es como para alguien, como más, pero sí, pero como para niña, ¿no? No, claro que no. Creo que este estilo le van a poner a una niña. New Balance, salió New Balance, TJ Maxx. Las marcas que pueden salir aquí están buenas, están increíbles, está nuevo, hombre, mujer y de niño. TJ Maxx, New Balance. El envío ahorita les vamos allá. Pues ya, ¿verdad? Sí, sí, si quieren nada más. Para que les digo que este estilo se está usando mucho, miren. Aquí tiene una abertura, son ancho de abajo, ¿sí? Muy cómodos. Estos son súper confortables. A mí en lo personal me encantan. ¿El vestido o los zapatos? No, el vestido. Ah, ok. El vestido. Es bien confortable. A mí me gusta mucho este tipo. Ok, amigos, entonces aquí vieron TJ Maxx. Sí, TJ Maxx, 200 piezas, 9.25. Ya vieron el surtido que sale, las marcas que salen, hombre, mujer y de niños, 200 piezas por 925 dólares. El envío para esto, para México, en dos pacas, ¿verdad, Lesslie? ¿Dos pacas? En dos pacas, 25 dólares más por armar cada paca, son 50 dólares más. Ya el envío aprox hasta la puerta de su casa, en cualquier parte de México, es un aprox de un dólar, la libra, que para las dos pacas van a ser como 150 dólares, ok, a cualquier parte de México. Pero eso no. Acuérdate que está Guadalajara y de Guadalajara si van a otro lugar. O tú estás dando el total hasta la puerta. Sí, estamos yendo a los extremos, a lo máximo. Ya se fue a lo máximo. Ok, perfecto, está bien. Un dólar, la libra, hasta la puerta de su casa, ok. ¿A dónde ahora vamos? Y de aquí nos vamos a ver otra mercancía, otro camión que nos llegó, de una tienda buenísima allá, que es Macy's, ¿verdad? Macy's. Ya. Pero les vamos a decir cómo más o menos viene, les vamos a dar una pasadita, no todo, pero sí, pueden hacer sus preguntas. No se les olvide darnos like, comenten, lo que necesiten. Compartan, exacto, Leo. Así es, y mira nomás. Ok, y ven nada más. Muchísima mercancía en estas paredes que es Macy's, Houseworths y Bedding, solamente 425 dólares. Otra cosa importante, ¿qué es? Es retorno. Eso es importante que lo sepan. Nuestros compañeros vendedores se los van a volver a decir porque es importante. Es retorno, sin encambio, yo veo un retorno muy limpio en estas cosas. Y es Bedding, vienen muchísimas cosas, vienen, miren, vajillas. ¿Vienen marcas? Vienen marcas, vienen juegos de cacerolas. ¿Y el precio para estas paredes, una vez más? 425. 425. Esta marca, Calpalon, esta, esta marca es muy cara. Correcto. Y esta, no sé si, como es retorno, puede, puede ser que a lo mejor esta venga, que le falte alguna pieza, o puede ser que tengan la suerte de que venga completa. Esta es, es muy buen producto. Correcto. Hay, miren, pequeños Nutribullet aquí como para, para hacerse sus jugos de, por las mañanas, viene otra batería de cocina. Y, lo que yo quería entender, arrocera. Es esta pieza que está acá, que dice que es Circulent Stainless, tío. Estaba buscando precio y boom, 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 wala. Ahí está el precio, 499, con 99 amigos, Macy's, solamente esta pieza que está aquí. 4266. 4266. Cuesta 425, sale un poquito de todo, increíble. Trabaja, les dijimos, vajilla, vámonos para allá, para que vean un poquito de arriba de todo. Aquí, ¿qué hay? Pero, ¿qué piensas, Lady, esto es para envío o más bien para los clientes que vienen? Yo siento que es para los clientes que vengan aquí y que puedan recoger su palet y llevársela. Correcto. Yo lo recomiendo más, realmente el envío es un poco más caro. Porque se manda así como está. Entonces, sale un poquito caro el envío. Siempre que traigan esta tabla, señores, va a ser caro. Lacoste. Wow, marcas como eso puede salir. Lacoste, ropa de carro. Aquí tenemos un ventilador. Aquí tenemos uno para carne. Aquí tenemos, ay, vi por ahí uno de papitas, una freidora. Una freidora, mucho. ¿Qué más? Tenemos por acá, este, uno, miren, uno para masaje de pies. Muy bien. Una cafetera que traen para la cafetera, para moler el café. Una aspiradora de esas más chiquitas, más prácticas. Creo que los clientes a lo mejor van a preguntar que cuántas piezas tenemos aquí. No hay conteados de piezas. Es todo un camión, no tenemos conteados de piezas. Es Macy's. Si es retorno, puede ser que salgan piezas buenísimas. Puede ser que salgan algunas que tengan que trabajar. Pero está bueno, es todo un camión. Ya vieron algunos precios, algunas marcas, todo esto por $4.25. Está bueno. No se les olvide, este, visitarnos, esto va a estar ya, ya está disponible. Como dice, le volvamos a repetir, cuando lleva tabla, eso no me dejaron terminar, siempre que lleve tabla, siempre va a ser caro para, para un envío hacia México. No es tan recomendable. Buen día, Florida, que a veces nos pregunta por mercancías, sí, ¿verdad? Sí. Si pueden, pasen por la bodega, aquí pueden pasar, escoger su padre y se la llevan al mismo día. Ok, toda esta línea está llena, tenemos un camión que recibimos. Perdón, quiere decir que tenemos todo un camión disponible para ustedes. Toda esta línea quisiéramos enseñarla, pero luego por tiempo no podemos. Pero ya les dimos una pasadita. Y también nos llegó lo de Fred Mayer. Ya, vamos allá. Para que miren, ok, vamos, vamos. Para que miren, esa que a la gente le encanta porque es como mucho chacharía. $375 dólares, sale mucha mercancía, sale limpia. Igual, esto también lo recomendamos más para los clientes que vienen a la bodega. Miren nomás. ¿Esta qué es? ¿Una bocina? ¿Una radio? Sí. Un CD. Un CD con bocina. ¡Oh, esta está padre! No, está padre, cosas buenas, una cartera, cosas para la cosa. Aquí una báscula que le queremos subir, pero aquí está una báscula. Algo de Black & Decker, todo esto, otra vez por solamente $375 dólares. No tenemos conteo de piezas, así como nos llegó, así lo ponemos en el piso. Fred Mayer, nuevo y retorno, $375. Quiero decirles que todavía no están todas en el piso porque siguen trabajando, las estamos conociendo junto con ustedes. Nos acaba de llegar el camión, por tanto las estamos poniendo al piso. Cosas para el cabello que todo mundo le gustan, cosas de lavandería, electrónica, bueno hasta focos trae, cinturones, reloj despertador, cuchillos para el pastel, abre latas. Pero son muchos productos que ustedes pueden sacar, así todos los productos y les digo que ahí tengo todo esto para la venta y a ver, escojan lo que a ustedes les guste. Puede ser una venta muy buena, señores. De aquí están mirando una licuadora, un aire acondicionado, bolsitas, carteras, ¿qué más veo? Licuadora. Ok. Fíjate nomás. Yes. Ok. Este es para la presión, hasta un equipo para medir la presión de la gente que lo necesita, lo puede tener en casa, listo. Acá miro algo de Sony, audífonos, de todo puede salir amigos. Cerraduras, fíjense nomás. Ok. Todo esto está ya disponible, algo de herramienta ahí para los señores. Ah, sí, sí, sí. ¿No? Pinzas para el cabello. Bueno, está de verdad súper surtida. ¿Y cuál es el precio? Nos acaba de llegar. El precio. 375. 375. Fred Mears. Nos vamos a estar aquí. ¿Para qué el cabello? Ok. Y otra vez, amigos, la ropa misteriosa está buenísima, de alta calidad, de niños. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Lucky. Tenemos un video especial para ustedes. Mánden WhatsApp y pídanle el video a sus vendedores, ¿ok? Lamentablemente, por cuestiones del proveedor, no se las podemos enseñar. Estaríamos súper contentos de enseñársela. Está padrísima. No duden en pedir su video. Anímense. ¿Quieren que le enseñe o no? Por encima. Pues sí, así, pásales un rapidito. ¿Dónde está? ¿Quién está? Por acá. Por favor. Está por allá. Está por acá. Está ya junto al Costco. Ok. Ok. Vamos a dar una pasadita. Pero tenemos Target Walmart y Meijer, 300 piezas. Target Walmart y Meijer, 200 piezas, para quien no quiera las 300. Nuestra ya bien sabida Costco. Tenemos tenis, tenemos camión nuevo. Correcto. Está súper nuevo. Y luego tenemos nuestro cosmético de alta gama, Leo. Nuestro cosmético normal, que ya somos reyes en ese cosmético. Todo eso, ¿dónde lo vas a encontrar? NBA. Así es, man. No seas malo. Danos un like. Aquí vamos hacia la mercancía. Vamos a hacer una pasadita rapidititita. Y ustedes pueden observar que vienen todas las marcas que dice Leo. Pura crema, señores, pura crema, señores, pura crema. Pidan el video, se los mandamos con mucho gusto. Por favor, denos un like, comenten, comparten. Y aquí estamos a la orden para ustedes, ¿ok? Estamos en espera de que nos estén llamando, que nos hagan más preguntas, compartan de nuevo. Y nos vemos hasta la próxima. Yo les deseo un excelente fin de semana. Así es. Pero de todos modos, estamos aquí listas para el videíto del viernes con nuestras, ya saben, bien sabidos remates del sábado. Pidan el video. Bye, bye. NBA. Los mejores.